El dolor se me va El de no poder escapar Tu invención no es un juego Tengo el aire invierno Y lo encontrarás Ya lo sé Y lo encontrarás Todo ya lo sé Y lo encontrarás Ya lo sé Y lo encontrarás Todo ya lo sé Y lo encontrarás Y lo encontrarás Y lo encontrarás Y lo encontrarás No, no mires eso Voy dentro del dolor Al de todo el mal Querer respirar Al del corazón No, no mires eso No, no mires eso No, no mires eso No, no mires eso Gracias por ver el video.